Buenos días, mi amigo, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde estés, en qué parte del planeta existe, pero si es de día, pues buenos días, si hay ustedes de noche, buenas noches. Quisiera compartir contigo un corto mensaje poderoso, un corto mensaje poderoso, un poema, el cual fue inspirado hace un día atrás, me levanté a las 4 y 14 de la mañana, me puse a bregar mi teléfono para que no podía dormir, y viene esta inspiración para escribir este corto poema, que sé que va a ser de bendición, siempre le digo a la gente, sea esa persona que tiene el propósito, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Para ser bendecido, para ser bendecido y bendecir a otros, eso nosotros cada día debemos tener en mente, ser esa persona que bendice y es bendecido también. Dios te bendiga mucho, así que para adelante en el Señor. Y no te vayas. Amigo, como le dije, aquí estamos con el poema titulado Me aparté, pero antes que le diga este poema, le lea este poema tan lindo, quiero compartir una palabra contigo, rápido, rápido. Hay dos cosas que usted tiene que hacer, una de las cosas que usted tiene que hacer, usted tiene que confiar en el Señor y usted tiene que pelear su batalla. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, mucha gente, Dios pelea mi batalla y se quedan sentados. Eso no brega así. No se deje engañar y no se deje engañar por gente que te dice que Dios va a pelear tu batalla. Míreme a mí. Dios dice la Biblia, dice la Biblia en 2 Timoteo 1.7, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dice en Josué 1.9, el libro de Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. O sea, que cada vez que tú lees la Biblia, y yo no soy una persona religiosa, yo no, yo no, a mí no me gusta la religión, yo soy una persona que vive una relación con el Señor que es muy, muy diferente a ser una persona religiosa. La persona religiosa te va los tres días a la iglesia que está bien, te da ofrenda y esto y aquello, pero cuando sale afuera del templo, de la congregación donde están, son otras personas. Y yo no soy así. Esta persona que usted ve aquí, así soy yo. ¿Por qué? Porque vivo una relación con Dios. Una relación es que tú hablas con Él y tú le dices cómo tú te sientes, que tú quieres este, o sea, tú tienes una relación con esa persona. Entonces por eso yo digo yo no soy religioso. Yo lo que tengo es una relación con el Señor. Dos cosas que tú tienes que saber. Confía en el Señor y pelea. Pelea porque no estás peleando solo porque vas respaldado con lo que Dios te dijo. Y hay un... este hermoso poema. Y perdónenme si me equivoco. Dice así. Hay personas a las cuales me preguntan, ¿te apartaste? Y con mucha tranquilidad, tranquilidad le contesto, sí me aparté. Me aparté de los malos pensamientos, los cuales me encarcelan a ideas tontas, las cuales me arrastran a una depresión sin fecha de caducidad. Me gusta esa frase, quiero repetirla. Y dice, hay ideas tontas las cuales me arrastran a una depresión sin fecha de caducidad. Sin fecha de caducidad. La misma depresión que susurra a todo mi intelecto y con mucha sagacidad le miente y le repite que no lo lograría. Sí, me aparté de esos pensamientos limitantes, los cuales me tenían siendo víctima, siendo yo un campeón. Continúo este poema, pues de una forma quiero hacerte caer en razón. Me aparté de gente con... me aparté de gente que con todo mi corazón traté de ayudar. Pero lo más difícil es ayudar a quien no quiere ser ayudado. A quien no quiere ser ayudado. Me aparté, me aparté por el bien de... por el bien de mi paz mental. Me aparté, no... esto es tremendo. Me aparté, no... me aparté para no volver a caer en esa cárcel, no física, pero en una cárcel mental, la cual sin darte cuenta, te llevará, te lleva a ser preso de tus problemas y los problemas de los demás. De los... de las inseguridades y de las tristezas. Es necesario, o mejor déjame decirte, es imperativo que te apartes de lo que te desenfoca, del propósito para el cual ha sido creado. Me aparté, pues yo no quiero ser castigado por tener una mente de víctima, sino siendo yo un campeón. Quiero repetir esa última parte. Me aparté, pues yo no quiero ser castigado por tener una mente de víctima, siendo yo un campeón. Usted es un campeón. Usted es un campeón. Usted dice la Biblia en Filipenses 4.13, todo lo puede el Cristo que me fortalece. Pero lo que tú tengas acá es lo que va a determinar lo que tú vas a hacer. Tú no puedes hacer algo que ya tú no tengas acá. Si tú cambias el chip que tú tienes en tu mente, tú vas a poder lograrlo. Así que si te vas a apartar de algo, apártate de lo que te aparta de tu propósito. Dios te bendiga mucho para ante el Señor. Recuerda que recuerda esto, recuerda esto. Los que confían en Yoha son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y otra cosa también bien importante, bien importante. Por favor, comparte este video. Dale like, comenta. Quiero saber qué opinas de este poema. Y pásaselo a alguien que usted sabe que lo necesita. Y no lo vea una vez, sino vea los dos, dos, tres, cuatro veces, hasta que puedas entender el punto importante. ¡Gracias!